Perdón, señor, ¿qué está ocurriendo en Mexicali en estos momentos? En Mexicali está ocurriendo una concientización de la ciudadanía para intentar corregir los problemas que tiene el Estado y el país. ¿Calcula usted en este espacio cuántas personas estaremos viendo en este momento aquí en el centro cívico de Mexicali? En comparación del jueves, el jueves estaban hablando de 20 a 30 mil personas, yo estoy calculando 2.5 veces más que el jueves. Unas 50 a 60 mil personas. Yo creo que entre 50 y 60 mil personas. Señor, vemos... Todavía sigue la línea que todavía no entra al centro cívico. Vemos mucho molestar en la gente. Sí, claro que sí. Nos llovió todo, los impuestos del gobierno federal y del Estado con la privatización de la tubería y la desalinadora de Rosarito, que es una compañía privada y que va a manejar el agua hasta posiblemente 30 años. ¿Qué opinión le merece su gobernador? ¿Cómo? ¿Qué opinión le merece su gobernador? Bueno, está muy extraño que él esté construyendo sus propiedades privadas y al mismo tiempo haya conseguido dinero, no se supo ni de dónde, para la desaladora de Rosarito. ¿Y la cervecería? Sí, pues yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? De que por ahí obtuvo él alguna participación, porque no hubo una licitación ni ningún concurso, que se sepa. Sí lo hubo, el concurso de ser compadre de Fernando Beltrán. Ah, y pues la gente también está molesta porque el Congreso, que son nuestros representantes, no han tenido un acercamiento con la ciudadanía. Entonces, ¿qué quiere pasar? Creo que hay como siete diputados que sí están, que sí van con lo que está solicitando la ciudadanía, ¿no? La destitución de los demás diputados y del gobernador y del presidente. Entonces, ¿qué opino yo? Que deben de juntarse las asociaciones civiles para hacerse cargo de lo que es el Congreso y destituir a los diputados que no se acercaron a la población, ¿verdad? Y que están de compadrato con el gobernador. Muchas gracias, señor. Gracias.